Tenemos ofertas nuevas en la tienda de Kroger y afiliadas. Te voy a estar mostrando aquí las ofertas. Compra uno, el siguiente, gratis. Lo único que necesitas es tener cuenta de la tienda. Baja la aplicación que tengas de tu afiliada en tu estado y de esa manera vas a disfrutar de estos precios. Producto de Wonder. Este está a compra uno, el siguiente, gratis. Pagas $4.29 por dos paquetitos. Productos de la marca Kellogg's, que son los cereales, están a compra uno, el siguiente, totalmente gratis. No necesitas cupón. Vas a estar pagando por estos productos. $4.49 por dos paquetitos. Todos estos productos que ves aquí están a compra uno, el siguiente, gratis. En este caso son estos paquetes de café de la marca de Kroger. Están con esta oferta. Compra uno, el siguiente, gratis. Así es que solo vas a estar pagando $4.99 por dos cajitas de este, que trae 12 cups. Productos de mostaza. Este es de la marca French. También tiene esta oferta. Compra uno, el siguiente, gratis. Pagarías $2.99 por dos paquetitos. Producto de mayonesa de la marca Duckies. Este producto está a compra uno, el siguiente, gratis. Pagará $6.79 por dos paquetitos. Cajitas para hacer pasteles. Estos son de la marca Duncan. Este tiene el precio de compra uno, el siguiente, gratis. Pagarías $2.49 por dos paquetitos. A oferta de los productos de Arm & Hammer. Están a compra uno, el siguiente, gratis. Vas a estar pagando $5.99 por dos paquetes de ellos. Así es que si tú necesitas estos productos, aprovecha esta buenísima oferta. También para los productos que son los packs. Aquí te lo voy a estar mostrando. Los productos packs también tienen esta misma oferta de compra uno, el siguiente, gratis. Este producto de Arm & Hammer también te había comentado. Estos también están en la oferta de compra uno, el siguiente, gratis. Aquí te lo voy a estar mostrando ya que en mi tienda no está marcado. Tiene precio de $6.49. Para este producto, si tú no has utilizado tu reembolso por parte de la aplicación de iBora. Aquí te lo voy a estar mostrando. Este es de $4 cuando compras un producto, límite de uno. Así es que tú vas a estar pagando $6.49 por dos productos, ya que es compra uno, el siguiente, gratis. Pero la aplicación de iBora te va a reembolsar $4. Quedando tus dos productos de Arm & Hammer, que son estos los de bolitas, por $2.49 dividido en cada uno de ellos. Te va a estar costando cada uno $1.24. Si quieres saber más ofertas como estas en productos de comida, te invito a que te suscribas a mi canal, componiendo con la Friend en YouTube.